Hola familia, estoy aquí en mi casa. Les quiero enseñar más a fondo las hamacas y las cobijas que yo traje de allá de mi país. Esas cobijas y esas hamacas se las compramos a unos muchachos de allá de Guatemala, allá de mi país. Siempre llegan, estas personitas siempre llegan allá a vender, no sé, quizás se les hace más fácil vender su producto o será por el dólar que está allá, no sé, pero ellos allá andan en su espalda, andan en el rimero de cobijas y de hamacas. Ahorita les enseño cómo están de grande más o menos estas hamacas. Miren, esta, el material está muy fino, miren, y suavecito, fino y suave, miren, bien bonito y sus colores bien alegres. Yo no sé si mi esposo dio como unos 35, 50, no, 65 me parece que no. Miren, esta, esta maca ahorita se me ha enredado y no la encuentro aquí para desenredarla. Esto está como raro para desenredarlo. Está, está bien, tengo que ponerme a desenredarla porque miren cómo se me hizo. Bueno, lo que les quiero enseñar es el tamaño, el ancho. Más o menos voy a tratar aquí de extenderse la porque como está, se me ha enredado, miren, cómo está de, la hamaca de, de ancha. Ahí en El Salvador abunda mucho esto de las hamacas. También allá hay puestos, hay puestos de, de, para que tú compres tus hamacas. Hay, hay puestos, hay lugares pues que puedes comprar. Miren, esto es todo, hasta aquí le he puesto para que vean hasta dónde llega de ancho. Y luego de largo, miren, la voy a hacer hasta acá. La vamos a tocar hasta acá para que vean más o menos lo largo que es la hamaca. Bueno, llega, la voy a agarrar así porque como la tengo, se me, se me, se la tengo enredada. Miren, esta es un poquito, un poquito grandecita de la cama y de ancho. Miren cómo está de grandota, de ancha. De ancha sí se me, sí, 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 sí está ancha esta. Miren, hasta aquí todavía le, le llega a este pedazo, miren, le sobra acá de lo que es el ancho. Mi cama es, eh, una cama matrimonial. Después de este tamaño de mi cama, hay otra cama más grande todavía. Entonces, para que se den una idea de cómo está de ancha lo que es la hamaca. Miren qué bonitos sus colores. Bonita, bonita. Estas hamacas, pues, son bien fresquecitas por el tipo de material. Miren, miren, el material brillosito y suave, miren, y grande la hamaca. Bueno, esta es una de las hamacas. También, eh, tenemos esta. Esta también, esta está más grande. Miren, esta es diferente. Miren, los, los, estos manguillos, creo que le llaman a esto, donde van ellas agarradas. Miren, miren, como son tan gruesesitas. Y luego el material, la lona. Yo, bueno, nosotros le decimos lona a este material. Miren, está grande. Vamos a hacer para acá porque se me, miren. Está gruesa y está suave. Miren, miren qué bonitas los estilos de estas hamacas. Fíjense cómo esta gente hace este tipo de hamacas. Bonitas, bonitas. Antes, yo recuerdo hace tiempo, en mis entonces, en aquellos tiempos, cuando yo era una niña, yo recuerdo que mis papás tenían, y mi abuelita también, ellos tenían unas camas. Esas, esas se llamaban tijeras, que las patas eran de madera y las patas eran así, o sea, eran cruzadas. Aquí en medio le ponían como un tornillo y por eso quedaban así como cruzadas. Esas eran las patas de madera, o sea, la base, digamos, de lo que era la cama. Entonces, en lo que era la cama esa, le ponían este tipo de material grueso. Y ahí, pues, como allá hace mucho calor, por eso es que la gente, hay gente que utiliza este tipo de camas, de este material parecido así, lona. Este tipo, esto es lona, así se llama porque es gruesa. Y miren esta hamaca. Bueno, lo que les estaba diciendo es que esas camas se usaban allá. Yo no sé si todavía existen esas camas por el gran calor que hacen. Entonces, la gente, por eso mantenía ese tipo de camas. Entonces, yo cuando vi este material, me acordé de esas camas, porque sí es parecido. Pues miren, se las voy a poner acá en mi cama para que vean lo grande que están. Lo ancho y lo largo. También, esta está bien larga, esta, esta, perdón, esta hamaca. Miren cómo está de grande. La vamos a poner de aquí que empiece lo ancho. Larga, es que está bastante larga esta hamaca. Miren cómo es de ancha. Hasta aquí llega, todavía me falta un pedazo aquí de lo que es mi cama. Para que se den una idea. Y de acá, miren, creo que no me alcanzan a ver muy, muy, muy bien. Vamos a acercar un poquito aquí para que vean, miren. Llega hasta aquí. Miren, todavía sobra un buen pedazo. Hasta aquí llega mi, 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 lo que es mi, mi cama. Y todavía, miren el pedazo que, que sobra. O sea, está bien larga esta, 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 esta hamaca está súper larga. Está grandota. Aquí, pues, ni sé dónde, en qué esquina nos vamos a tener que poner esta hamaca porque sí está bien larga. Y bonita, fíjense, se ven que sí, están cómodas. Están cómodas, pues, de estas hamacas. Bueno, este material que les estoy enseñando de esta hamaca sí está grueso. Les voy a enseñar otra que está un poco menos delgada. Y esa es ya como que le va tirando un tipo como a manta a la tela. Como la, como la manta, pero huejecita. Miren, esta está todavía más suavecita. Esta hamaca y parecida con estos manguillos, miren. O agarraderos, o no sé cómo les dicen. Miren. Esta, esta todavía se ve, se siente más cómoda. No está tan ancha, pero sí, sí está, está bonito. Y más el color, miren qué color más bonito, miren. Les voy a poner acá. Esta que les enseñé ahorita, sí está súper larga y angosta. Esta, esta es otra. Esta está, me parece que el mismo ancho, pero está más pequeña. Está menos larga, menos larga. Miren hasta dónde llega mi cama, sí. Ajá, el mismo, casi, casi, casi el mismo ancho tienen que aquella grandota. Solo que aquella grande está como más, más larga. Miren, aquí está. No, hombre, mi esposa es exagerado. Se trajo, compró, quiero ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y una que regaló seis hamacas. Y luego, esas son las que tenemos de las hamacas. También le compramos a los muchachos cobijas. Cobijas. Vieran qué. Mi esposo, según, por ayudarles. Porque a veces uno ve a las personas que andan con esa carga en la espalda. Y uno como va de aquí, pues, y tiene un poquito más de facilidad para, para comprar las cosas. Pues, entonces, este, y luego como uno no va, pues, que a cada rato también a su país. Entonces, uno aprovecha a comprar las cosas. Entonces, miren. Mi esposa, por eso, les compró bastantes a los muchachos. Porque dijo, pobrecitos, pues, van, van bien cargados. Y a lo mejor no han vendido casi nada. Miren, este estampado está bien bonito. Miren, a mí me gustó mucho, la verdad. Y este estampado, tú lo puedes combinar con cualquier color. Miren qué bonita la cobija. Aquí la tengo yo doblada. Y está grandecita la cobija. Estas cobijas yo las tengo que lavar antes de usarlas. Siempre laven las cosas, oigan, porque no pueden, este. Ahorita yo aquí la estoy poniendo en mi cama, pero yo aquí desinfesté para poner esto. Porque sé que no la he lavado todavía. De todas maneras, este cobertor yo se lo puse a mi cama y luego yo lo lavo. De todas maneras, no lo voy a lavar. Porque estoy poniendo estas cobijas que todavía, como les digo, no las he lavado. Miren, nomás la estoy usando acá porque les quiero enseñar cómo están de grandes. Miren qué bonita. Miren, la he puesto hasta acá, lo que llega al nivel de la cama. La línea. Y todavía me sobra un pedazo, miren. El pedazo que sobra. Miren, están bien bonitas estas cobijas. Y están suaves, fíjense, están suaves. Miren. Miren cómo está de grande. Hasta aquí llega mi cama y todavía me sobra este pedazo acá, miren. Hasta aquí, o sea, queda bien. Porque si tú le pones encima esta, lo puedes usar como cobertor de tu cama. Y te sobra tu pedazo igual abajo. Para que la cubras mejor tu cama. Miren, estas son las cobijas que le compramos a los muchachos de Guatemala. Guatemala, allá en El Salvador, allá llegan de años, han llegado estos muchachos con esos productos. Miren las grandes cobijas. Y esos estampados bonitos. Agarramos diferentes colores, diferentes estampados. Ya les voy a enseñar otra. Miren esta. Estos colores, qué bonitos. Yo he visto personas de Guatemala que como que tienen ellos unos trajes así con este tipo de estampados. Y bien bonitos son los trajes de ellos. Miren. Qué bonito. Y se ven, no está tan grueso. Está más o menos la tela algo doblecita y suave. Miren. Ni muy gruesa ni muy delgada. Miren, está bonita. Y sí, también está grande igual a la que les acabo de enseñar. Miren este otro estampado. Este sí se parece más a los trajes que las mujeres de Guatemala ocupan. Se usan, pues se ponen. Miren el estampado. Igual son cobijas grandes también. Son cobijas grandecitas. Miren esta, esta ya, esta ya, ya cambia su estampado un poco más diferente. Miren estas floreadas, miren. Qué bonitas. Yo, de estas le agarramos dos. Solo que una era un estampado un poco más, como más bajito los colores. Y a mí me quedó esta. Yo ahorita regalé dos cobijas de estas. Porque, pues no, tanta, tanta cobijas que mi esposo, no, si, yo, todo le compro a ellos. Todo se los compro. No, hombre. Todas las cobijas y las hamacas que esos muchachos andaban, se los compro mi esposo. Miren esta, esta me gusta que está más como su colorcito blanquito, bien bonita, miren. Bien bonito este estampado. En México como que he visto que usan así algo parecido, estos estampados muy bonitos, 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 miren. Todo está bonito, pues los colores todos están muy bonitos. Y así, miren, tiene el fondo blanco y todo, miren. Así es que, eso les quería enseñar las cobijas que trajimos de allá de mi país. Y tengo que buscar un espacio ahorita donde las voy a poner, porque todavía yo no he terminado con mi limpieza. Mira, miren que dos meses en aquel país y cuando tú no estás en tu casa, pues nadie limpia como tú. Entonces yo aquí ando sacando y acomodando y poniendo y moviendo y todo para poder dejar limpio. Para poder dejar como a mí me gusta, pues, tener limpio. Y aquí estoy, miren, mi cama. Ayer la hice, mi cama, la arreglé. El baño, más o menos yo ya lo limpie, porque mi esposo exagerado se puso a pintar ahí porque me va a poner mis espejos. Aquí tenía un desastre, aquí en esta, en esta, en lo que son los cincos. Aquí había puesto desarmadores, botellas de agua, unos recipientes, unos botecitos ahí con ese plástico. Este rollo, yo no sé cómo le dicen, ese cemento que le echan a veces a las paredes. Y un desorden me tenía encima de esto. Ahorita digan que ya despejé. Pero todavía me falta desinfestar más a fondo. La lámpara, pues, ahí está. Esa lámpara es nueva. Me la puso, me la mandé a poner. Y, pues, como ya está esa lámpara ahí, ya puesta, entonces, por eso él ya se puso a pintar bien, ya me pintó bien acá. Miren, ya las paredes están, se ven mucho mejor ya pintadas. Para empezar ya a poner lo que son mis espejos, que aquí están esperando mis espejos. Miren, aquí están esperando. Pesan esos espejos. No sé cómo vamos a hacer. Creo que va a tener que poner ahí unos tornillos o no sé cómo para poder acomodar estos espejos. Miren, allá más o menos ya limpié algo. Nomás me falta quitar esa toalla de ahí para lavarla. Y mi basurero lo dejé acá porque lo desinfesté. Y aquí más o menos yo ya trapeé. Como les digo, estoy paso a paso porque, como no he pasado en esta casa estos dos meses, por estar haciendo allá unas cosas importantes que tenía que ir a hacer. Si no, la verdad, yo no, no voy. Yo voy a mi país cuando de plano tengo que hacer cosas que sí ameriten. Casi, sí salimos a pasear y todo, pero al mismo tiempo yo estuve pendiente, pues, del, del, es que es una remodelación que yo fui a hacer allá. O sea, entonces, este, por eso yo me tardé así dos meses, dos meses me tardé. Y luego mi hijo que ya entró a la escuela, pues, tuve que adelantarme el viaje. Y luego, pues, pues, ¿quién lleva a mi hijo a la escuela? No encontré quién y, pues, tuve que regresarme. A mi casa, sí, en la de allá quedó bastante remodelada. Me faltaron unas cositas pequeñas, pero esas cosas pequeñas creo que las, lo puedo hacer de acá, porque ya tenemos amigos, pienso que de acá yo puedo dirigir ya lo que falta, es poco. Esa casa, como siempre, ha estado rentada, entonces, este, por eso, este, ya tocaba, pues, su remodelación. Bueno, eso es lo que les quería contar. Y, otro día les enseño un poco más de lo que es aquí en mi casa, de todo lo que yo ando haciendo. Y no se me pierdan, por favor. Ok, cuídense. Hasta luego. Bye.